Pase a la siguiente ventanilla. Parte 2. Transparencia en Internet para otro sexenio. Jalisco fue el primer estado en tener una ley de transparencia para que puedas acceder a la información del gobierno. Pero ahora está reprobado en esa materia. Académicos del CIDE y del Instituto Nacional de Transparencia analizaron la métrica de gobierno abierto, que incluye transparentar la información. Como te dije en la primera parte de este trabajo especial, Jalisco tiene lugar 29 en transparencia activa. La información que más reportó fueron los concursos para ocupar cargos públicos. Y aunque en este indicador le fue mejor, nada más la mitad de las dependencias obligadas dieron los datos. La cifra es escandalosa. Solamente 8% de quienes están obligados a dar a conocer los sueldos compartieron los datos. En realidad debería estar la nómina completa. En cambio, tenemos un formulario para que tú pongas el nombre específico del funcionario y la dependencia en donde trabaja. O sea, transparencia y burocracia de la mano. La nómina se tiene que publicar completa. O sea, sí te puede dar como opción un buscador, ¿no? Que busques por nombre funcionario. En realidad, la nómina completa y descargable debería estar en datos abiertos. Pero, ¿cuánto gana el gobernador, el fiscal o su amigo que trabaja en gobierno no es lo único que le importa a la gente? Los temas más buscados en Jalisco son Apoyos para pequeñas y medianas empresas Programas de apoyo o subsidio Agendar una cita médica Inscripción a planteles educativos de educación básica Incluso existe la figura del usuario simulado para comprobar que todo funciona bien. Los académicos afirman que también los funcionarios se sorprenderán de lo que van a encontrar. Así es como los investigadores del CIDE midieron qué tan fácil es para las personas encontrar información relevante para su vida diaria. Buscaron datos sobre la recolección de residuos en los municipios o los requisitos para candidaturas independientes en el Instituto Electoral. Para ello, usaron el sitio web de las dependencias y el buscador de Google. Sorpresa El desempeño es mejor con Google, porque cuando se utilizan sus buscadores internos, menos de la mitad en el país, 45%, tiene buscador en su sitio web. Los investigadores crearon el indicador Transparencia Proactiva y aquí Jalisco también reprobó. Quedó en el lugar 19 nacional. UDGTV Canal 44 también echó un vistazo a los portales web de algunas dependencias. Y sí, nos sorprendimos también. Se supone que los funcionarios deben subir a la web las transcripciones de lo que tratan en sus reuniones. La Secretaría de Igualdad Sustantiva reportó que en todo este año no han sesionado los siguientes organismos. El más preocupante de todos es la Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CEPAEBIM. Desde el 27 de octubre, este medio solicitó a la Secretaría la confirmación de que no han sesionado, pero no hubo respuesta. Guanajuato es el primer lugar en gobierno abierto. ¿Cuál es la diferencia con Jalisco? El vicepresidente local de la Academia Mexicana de Derecho Informático responde. Que realmente cualquier documento reciente dentro de las dependencias que conforman al gobierno del Estado se ha dado a conocer. Se ha dado a conocer la información y que ha existido una participación y un sondeo de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, mucho más activo. Bueno, podemos ver licitaciones, podemos ver contratos y también podemos ver los gastos y los sueldos de quienes conforman el organismo o las secretarías dentro del gobierno del Estado. Este es el Instituto de Transparencia de Jalisco. Está ubicado en la colonia más cool del mundo, que es la americana. Bueno, este instituto es el que se encarga de impulsar el gobierno abierto. A Jalisco le cuesta más caro ser transparente que lo que le da de atención al centro de trasplantes. Es más caro que el presupuesto para el Consejo Estatal de Accidentes. Y es más caro que lo que le da Jalisco al organismo encargado de los cuidados paliativos en el Estado. O sea, para apoyar a gente que sufre dolor. Este instituto es el que se encarga de impulsar el gobierno abierto para que la gente entienda más fácilmente y participe de las decisiones que lleva a cabo el gobierno. A nuestro Estado le cuesta casi 60 millones de pesos ser transparente. Solo para rentar el edificio del Instituto de Transparencia se erogan 160 mil pesos mensuales. El ITEI es el encargado de evaluar a los organismos y dependencias. Palomea si cumplen con sus obligaciones para informarte los avances de los programas y cuánto se están gastando para cumplirlos. El ITEI es el que te garantiza que se respete tu derecho a tener información pública. Y si preguntas al gobierno sobre su gestión y no te responde, el ITEI le da seguimiento a tu queja. El acceso a la información y la rendición de cuentas son claves para tener un gobierno abierto. El presidente del organismo, Salvador Romero Espinosa, explica que hay un aumento de quejas. Este año ya andamos sobre los mil. Un recurso de transparencia es una denuncia que hace un ciudadano cuando no encuentra información que debería estar publicada en el portal o en la PNT. Y de esos recursos de transparencia también se derivan muchos requerimientos por falta de información. Vamos a superar el doble histórico de cualquier año y si nos vamos a hace 10 años, creo que esos 10 años serán 50. Si preguntas en una dependencia y estás inconforme con la respuesta, puedes quejarte con un recurso de revisión. Bueno, pues resulta que este año ya batió récord. Son más de 5 mil. Casi 80% más. Y aunque esos 60 millones del presupuesto rebasan el monto para promover los trasplantes o prevenir accidentes en el estado, resulta insuficiente para la carga de trabajo, lamentó el presidente del ITEI. Los gobiernos están obligados a informar sobre sus funciones y las actividades que hacen. Para eso está la Plataforma Nacional de Transparencia. En este sitio web, tú puedes ver los informes anuales, el presupuesto y hasta la transcripción de lo que sucedió en las reuniones. Pero como te dije antes, no en todos los casos ocurre así. Así como la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para presumir un gobierno abierto, también lo es tu participación como ciudadano. Y por primera vez, Jalisco tiene toda una secretaría a cargo de eso. Mañana te contaré cuál es su impacto. Con imágenes de Antonio Campos y Eduardo Escalona. Investigación especial. UDGTV Canal 44. Elizabeth Ortiz. Pase a la siguiente ventanilla. ¡Gracias! 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 Gracias.